Esta casa cuando están emocionados y listos para escuchar esto Amén, entonces amárrate bien, van a ser próximos 20 minutos, 25 minutos Van a ser unos minutos bien interesantes, vamos a escuchar lo que Dios ha puesto en nuestros corazones Y antes de compartirlo con ellos, esta visión y este plan que Dios puso en nuestros corazones Lo hemos puesto en ayuno, lo hemos puesto a oración y después una vez más lo pusimos en otro ayuno Y después en más oración y cuando pensamos que a lo mejor estamos bien Lo hicimos de nuevo, lo llevamos a ayuno y después otra vez en oración Entonces hemos estado orando y pidiendo a Dios que nos guíe bien en nuestra casa Para poder compartir con ustedes lo que es lo que Dios nos ha puesto en nuestros corazones Entonces les animo en este día, esto hoy es para alegrarse, es para animarse Porque hoy Dios va a darnos un plan para el 2018, cuando están emocionados por ahí Amén, listo, entonces ponte cómodo, cierra tus ojos y vamos a orar Padre te amamos en esta mañana, gracias por la oportunidad que tú nos das de estar en tu casa Para adorar y glorificar tu santo nombre Padre hoy dedicamos esta reunión Padre y los próximos minutos a lo que sea tu voluntad En nuestros corazones Padre guíanos por el camino correcto Enséñanos Padre el plan que tú tienes para nuestras vidas Padre te pido que la semilla hoy caiga en buena tierra y que produzca fruto en nuestros corazones Padre hoy soy mi voz, mi mente, mi corazón para poder compartir tu verdad Te lo pedimos todo en el poderoso nombre de Jesús Si tú lo crees di conmigo amén y amén Y queremos tomar un segundo más y darle la bienvenida a todos los que nos están viendo en línea Gracias por acompañarnos, nos sentimos, amén un fuerte aplauso Gracias por acompañarnos, nos sentimos honrados que nos estén con nosotros y bienvenidos a casa Bueno en Abacú capítulo 2 versículo 2 al 3 Describe como Dios le da la visión al profeta Abacú Quiero compartir con ustedes que es lo que dice en esta palabra Abacú capítulo 2 versículo 1 al 3 No lo vamos a poner en pantalla, nomás lo quiero compartir con ustedes en esta mañana Dice estaré en puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré Y velaré para el ver que Él me dice y que ha da a responder cuando sea respondido Versículo 2 y 3 dice así, dice entonces el Señor me respondió y dijo Eso es para nosotros en esta mañana, amén Entonces el Señor nos respondió y nos dijo Escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea La visión es para correr el que la lea Alguien diga amén conmigo en esta mañana Dice porque es aún visión para el tiempo señalado Se apresura hacia el fin y no la defraudará Aunque tardare espérala porque ciertamente vendrá No tardará, porque ciertamente vendrá No tardará, quiero dejarte con este pensamiento Antes de entrar al plan y mostrarles aquí en pantalla Lo que Dios pone en nuestros corazones Él nos muestra que cuando nosotros escribimos la visión Hay que correr con ella, alguien diga amén conmigo en esta mañana No hay nada mejor que poder tener un corazón abierto A lo que dice la palabra de Dios He conocido hombres y mujeres que se han acercado a Dios Pero cuando llega el momento de escribir la palabra de Dios En sus corazones, que marque sus corazones Para correr con lo que Dios tiene para sus vidas Corren lejos de Dios en vez de correr con la visión Que Dios les ha dado en sus corazones Y la mayoría de veces he visto a esas personas caer en fracaso No es porque los desee que caigan en fracaso Mi deseo siempre ver gente bendecida Pero hay algo cuando nosotros huimos De lo que es la visión de Dios En la voluntad de Dios en nuestros corazones Y hay algo también diferente cuando nosotros corremos Con la visión de Dios en nuestros corazones también Cuando realmente obedecemos lo que Dios nos dice Lo escribimos, lo dejamos que los marque nuestros corazones Y corremos y aunque tardare dice la palabra en el versículo 3 Porque ciertamente vendrá, no tardará Aunque a lo mejor no veamos los cambios O las cosas frutificar de una manera en instante Si veremos que Dios cumplirá su palabra ¿Cuántos creen que Dios va a cumplir su palabra En este año 2018? Amén, dale fuerte el aplauso al Rey de Reyes Entonces, can you give me a little bit more Frankie Entonces, quiero animarte en este día Can we put that first Visión 2018, visión 2018 Eso es lo que Dios ha puesto en nuestros corazones Y creemos que Dios nos ha dado un plan Para poder hacerlo Antes de comenzar quiero darles un dato Para que se animen En el año 2017 El año 2017 Nuestro, lo que es margen de personas Que asisten los domingos Subió hasta 45% Vimos un crecimiento Fuerte el aplauso a Dios por ella Vimos un crecimiento fenomenal 2015, 2016 El tipo de crecimiento solamente se veía El 2 a 10% Pero este año Dios realmente Marcó nuestros corazones Y fuimos hacia adelante Creyendo en la visión Entonces, creemos que este 2018 Vamos a crecer aún más Estamos viendo que el auditorio Se llena cada más, cada vez más Todos los domingos Entonces, es mi placer anunciarles Que próximamente nosotros tendremos No tenemos la fecha todavía Pero próximamente tendremos dos reuniones Cada domingo muy pronto Demos un fuerte aplauso a Dios por ello Amén Esto será Los días domingo a las 9 de la mañana Y a las 11 de la mañana Y les recomiendo para aquellos Que no quieren estacionarse muy lejos Vengan a las 9 Amén Esto va a ser para la bendición De este pueblo El plan por ahorita Es arrancarlo por ahí cerca O a lo mejor el día cerca De lo que es día de resurrección Por ahí cerca Pero para ello necesitamos De su ayuda Yo quiero que tú le digas A alguien que tienes a la parte Necesitamos de tu ayuda En esta mañana Para que hacer esto realidad Necesitamos que tú sigas Invitando a tus familiares A tus conocidos A tus amistades Invita a todos A nuestras reuniones Estamos ya casi llenando Este lugar Y queremos llenarlo Y después abrir Una segunda reunión Eso sería una vez más Los domingos A las 9 de la mañana Y después A las 11 de la mañana Ahora quiero darles Unas buenas noticias El café sigue gratis Amén Eso no lo vamos a quitar El café es gratis Para todos Para bendición De todos Amén Entonces no vaya a pensar No, no más Regalan café a las 11 Y no a las 9 No, el café es gratis Siempre En este lugar Entonces es mi placer Compartir esto con ustedes Yo estoy tan emocionado De poder compartirlo Era un sueño mío Que oraba Le pedí a Dios Señor ayúdanos Llenar esta auditoria Ayúdanos a llenar esta auditoria Y yo creo que ya Ya casi lo llenamos Entonces no queremos Detener lo que es En inglés It's a momentum Lo que es el ritmo Por decir Queremos seguir En este espíritu De crecimiento Entonces muy pronto Vamos a abrir Este grupo Perdón Vamos a abrir Lo que es nuestra Segunda reunión Ahora Lo que vamos Lo siguiente es esto Una de las formas Que hemos visto Que podemos seguir En lo que es el crecimiento Es a través De una estrategia Esa estrategia La hemos hablado Con nuestro pastor general Pastor J. Hazlip Uno de nuestros pastores También de Los Ángeles Pastor Sean Mandoli Y su servidor Y le hemos puesto Una oración Y creemos que esto Va a ser el plan Para nosotros En este año Les presento a ustedes Para el año 2018 Vamos a presentarles Lo que nosotros Llamamos grupos De conexión Podemos dar un fuerte Aplauso al Rey de Reyes Amén ¿Listos? Ahora ¿Qué significa esto? Significa que Vamos a ver cambios En esta casa Cualquier iglesia Ninguna iglesia Es perfecta Para cualquier iglesia Tiene uno de los problemas Una de las cosas Que a lo mejor le cuesta Es lo que nosotros Llamamos conexión Yo creo en esta casa Hemos hecho un buen trabajo De siempre conectarnos Con personas Pero siempre hay alguien Ahí que a lo mejor No pude conectarse En una de nuestras reuniones Entonces para el 2018 Para arrancar el 2018 Vamos a empezar Con lo que nosotros Llamamos grupos conexión Esos son pequeños grupos En hogar En un parque En un restaurante En un coffee shop En donde Dios ponga En su corazón Y van a ser de todos Y diferentes tipos Como lo pueden poner Keep it the next one Como grupos De lo que es Grupos de intereses Tipo de intereses Gente que quiere leer Un libro juntos Gente que quieren ver Tipos de actividades Lo segundo actividad Es lo que es Ir a hacer hiking A caminar A ir en bicicletas Pastor Carlos A jugar fútbol Los sábados En la mañana Y también van a ver Grupos de géneros Sea hombres Mujeres Jóvenes adultos Nuestros jóvenes Madres solteras Padres solteros Connect groups En lo que es En ayudarse Gente que ha pasado Por abuso Y por último También en familias Grupos de familias Donde familias Van a poder reunirse Para adorar a Dios Entre semana Ahora con ello También esta es La siguiente noticia Dile a tu vecino Agárrate No te me vayas A desanimar Esta mañana Amén Esta es la segunda noticia A partir de 2018 Estaremos Estaremos cerrando Nuestro servicio Entre semana Ya no vamos a tener Servicio entre semana Los días miércoles Lo vamos a cerrar Para darle paso A lo que es Grupos Conexión Fin quitado Grupos Conexión Amén Lo último que yo quiero Es que la iglesia Sea una carga para usted Y que sea algo Que usted diga No es que El lunes o martes Voy a mi grupo Conexión Y después el miércoles Tengo que estar en la iglesia O voy el miércoles Y después el jueves El viernes Tengo que ir a mi grupo Conexión Y después el domingo Luego, luego Voy a la iglesia otra vez Lo último que nosotros Queremos Es ser de carga Para cada uno de ustedes Siempre queremos ser De bendición Y analizándolo Hablando con mi esposa Hablando con el equipo Hablando con todos Nuestros pastores aquí Hemos decidido Que entre semana Mejor es cerrar Nuestra reunión Entre semana Los miércoles Y permitir que los grupos De conexión Sean de lunes Hasta sábado Para darles a ustedes La oportunidad De reunirse Ahora Hoy yo quiero hacer Un llamado Ahora les dije Que se agarraran Amén Hoy yo quiero hacer Un llamado Si Dios a lo mejor En algún momento Te ha puesto En tu corazón De liderar algo De hacer algo Un poco más Esto es una grande Oportunidad Para servir En la casa De Dios Alguien dígame Déjame presentarte Cómo van a ser Grupos Conexión Cada de estos grupos Un líder Va a Va a Escoger Una actividad Un interés Un género O oración También van a ser Grupos de oración O familiar Y cuando lo escoja Ahí usted va a venir Y se va a inscribir Y nosotros Les vamos a dar A ustedes Lo que necesitan Para lo que es Ejecutar Un grupo de conexión Usted no va a tener Que preparar Un sermón O leer 30 libros O nada de lo demás Nosotros les vamos A dar el currículum Por decir Para ustedes Llevar a cargo Los grupos de conexión Es bien sencillo Y bien fácil Quiero dejar algo Bien en claro En esta mañana El punto De los grupos De conexión No es para Multiplicación Creemos que la Multiplicación Vendrá Los domingos Y entre semana Alguien dígame Ven conmigo En esta mañana Dios va a hacer Crecer su iglesia El punto De los grupos De conexión Es lo que decimos En esta palabra Conexión Queremos que la gente Se conecte En esta casa Que se conecten Con ustedes Y no van a ser Durante todo el año Déjenme explicarles El formato Grupos de conexión Van a ser 12 semanas Y después vamos a descansar 8 semanas Solamente 12 semanas Va a tener que comprometerse A un grupo 12 semanas Y después 8 semanas De descanso Durante esas Durante esas 8 semanas Si usted quiere Hacer un grupo O conectarse En el mismo grupo Amén Se inscribe una vez más Y después vamos a hacer Otras 8 semanas De grupos conexión 8 semanas Y después en el verano Descansamos Unas 8 semanas También Y después por último Las últimas 12 semanas De grupos de conexión Y terminamos En los primeros de noviembre A descansar Hasta terminar el año Entonces en sí Los grupos de conexión Nomás van a ser 12 semanas 8 semanas Y 12 semanas Van a ser semanas Con descanso Para darles también Oportunidad a ustedes Para poder conectarse Y si usted a lo mejor Ve otro grupo Que quiera unirse Amén Se trate de unirse Aquí no es competición Aunque creo que va a haber Competición un poquito Aquí no es competición A ver quién tiene El grupo más grande No es nuestro punto El punto que queremos Hacer aquí En The Sanctuary En español Es que usted se conecte Con alguien Alguien diga Amén conmigo En esta mañana Amén Que usted pueda hacer Amistades Y crecer En fe Juntos Quiero que anotes eso Crecer En fe Juntos Es el punto De todo esto Que hacemos Crecer En fe Juntos Entonces si Dios Ha puesto en tu corazón Por varios tiempos ya De a lo mejor Hacer algo más En la iglesia Puedes ser un anfitrión Puedes abrir tu casa Y pedir Y decirle a las personas Que vengan a tu casa Y ahí ser un grupo De conexión O puedes liderar Un grupo de conexión También Pero creemos Que esto va a ser De bendición Para cada Y uno De nosotros Entonces El 2018 Esto arrancamos La última semana De enero Grupos Conexión Si tú estás de acuerdo Con nosotros Dale fuerte el aplauso Al Rey de Reyes Amén Amén Grupos Conexión Entonces si hoy Dios ya está poniendo El deseo en tu corazón Anótate Tenemos una junta De interés We have interest meeting Junta de interés Va a ser el tercer Sábado de este mes No el sábado que viene Sino que el siguiente Una hora y media Lo mucho Una hora y media Vamos a explicarte Cómo es el formato Vamos a explicarte El currículum Vas a tener un menú De poder escoger Si eres mujer Vamos a tener como Tres libros disponibles Para hacerlo con mujeres Si quieres ser con hombres Vamos a tener como Tres libros de hombres Para hacerlo con hombres Si es joven De jóvenes Vamos a tener currículum De jóvenes Si es de familia Vamos a tener libros De familias Cómo ser mejores papás Cómo manejar una familia Cómo manejar sus finanzas Ya tenemos todo el currículum Disponible Ya está todo listo Lo único que tú tienes que hacer Es entrar en fe Y en acción Alguien diga amén En este día Entonces te animamos Esto va a ser Lo que nosotros creemos Lo que nos lleve Hacia la excelencia Este 2018 Grupos Conexión Amén Lo siguiente es esto Lo que nosotros le llamamos Crecimiento Diga conmigo crecimiento Cada domingo Vemos una oportunidad Para que la gente Pueda conectarse Y en nuestros corazones Queremos ser esto Una realidad A partir de El mes de marzo Vamos a tener Estas clases disponibles Cada domingo Hasta que Cristo venga O hasta que Dios Nos diga Hay que terminarnos Amén Estos van a ser Cuatro sesiones Bien sencillas Cuatro sesiones Bien sencillas Y es esto Quien eres Quien somos Quien eres Descubriendo tu propósito Y servir Cuatro clases Bien sencillas Y bien esenciales Van a ser Cada domingo Lo mejor es esto Que va a ser en video Va a ser su pastor Dándole la clase En video Aquí en uno de estos salones Usted va a poder Tomar sus apuntes Y aprender La palabra de Dios Alguien diga Amén en esta mañana Un fuerte aplauso A Dios por ello Amén Crecimiento Vamos a poder Crecer en fe Junto Este sí Esto en sí Va a ser el vehículo Que nos lleve Al crecimiento En lo que es En nuestros voluntarios Y en nuestro liderazgo Dile a la persona Que tienes a la par Dile tú eres un líder De excelencia En esta mañana Amén Y esas clases De crecimiento Te van a ayudar A entender esas cosas Quien eres Quien es Dios Descubriendo tu potencial Describiendo tus talentos Y cómo servir En la casa Cada domingo Si entras En la segunda semana No te preocupes Porque en la primera semana De el siguiente mes Vas a poder hacer La clase que te perdiste Van a ser Todas las semanas Todos los domingos Aquí en The Sanction Español Nuestra prioridad Número uno Es ayudarte A entender Lo que Dios Tiene para tu vida Ayudarte a entender Tu propósito Porque estás aquí En esta casa Cómo tú puedes servir En esta casa Cuáles son tus talentos Cuál es el llamado Que Dios ha puesto En tu vida Van a hacer un pequeño Examen Donde van a descubrir Sus talentos Sus habilidades Lo que Dios Les va a dar En este año Creemos que el 2000 año No va a ser el mismo año Para ti Vas a ver realmente Tu potencial Vas a descubrir Tu potencial Y ver cómo Dios Te va a llevar Dice la palabra De gloria En gloria Si tú lo crees Le fuerte el aplauso Rey de Reyes Amén Amén Entonces crecimiento A partir del mes de marzo Cada domingo No te lo pierdas Están bien conmigo Mucha información Cierto Pero vamos bien Están bien Entonces para como repasar Antes de seguir con los demás Para repasar Próximamente Les vamos a dejar saber La fecha con anticipación Dos reuniones Los domingos Después Para empezar el año De este año Grupos Conexión Ya no habrá Reunión entre semana Los miércoles Ya no van a ver Reunión entre semana Pero vas a poder Ir a un grupo De conexión Vamos con ánimo Y con alegría ¿Cuántos de ustedes Estarían A lo mejor Interesados De unirse a un grupo De ir a un grupo De conexión entre semana Levante su mano Bien en alto Amén Amén ¿Cuántos de ustedes Estarán dispuestos A lo mejor liderar un grupo Ser líderes de un grupo Amén 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 Un fuerte aplauso Dios por sus vidas Gracias Amén Anímese Esto va a ser Esto va a ser Estar fenomenal En su vida Va a ser increíble Entonces grupos de conexión Y crecimiento Clases de crecimiento Descubrir Quién eres Quién es Dios Cuál es tu potencial Cuál es tu liderazgo Cuál es tu talento Cuál es tu propósito Y cómo servir En la casa Lo siguiente es algo Que viene algo En mi corazón Porque no quiero Que se escuche Como un pastor Que les va a pedir algo Quiero que me den Cinco minutos aquí Para explicarles Lo que hay en mi corazón Y ayudarles a entender esto The Sanction Español En sí es Una iglesia Somos una rama De la iglesia madre Vamos a decir De esa forma The Sanctuary OC En inglés Nosotros en este lugar Somos una iglesia Por decir Independiente No dependemos De la iglesia The Sanctuary OC Nosotros Dios nos ha bendecido De tal manera Que nosotros Hasta pagamos renta En este lugar Nosotros somos How do you say Self-sufficient En español Autosuficiente Nos sostenemos Nosotros mismos Gracias a su generosidad A sus diezmos Y sus ofrendas Hemos podido remodelar Todo este auditorio Poder remodelar Todo lo que es Todo el equipaje Todas las cosas técnicas Hasta poder transmitir En vivo En línea Gracias a su generosidad A su compromiso Y el amor Que ustedes tienen En esta casa También al tiempo También al tiempo A la labor De personas Que han trabajado En este auditorio Poniendo la carpeta Pintando las paredes Construyendo Todo lo que necesitas Todo lo que necesitas Construir Poner luces Electricidad En cuartos También Gracias a todos Sus talentos Y habilidades Construir Sound booth También y todo Lo demás Construir De todo Gracias a sus talentos Gracias a su generosidad Estamos hoy En una buena posición Para hacer más Para dar Y para hacer más De bendición A personas Cada día Entonces quiero Presentar contigo Mi plan De lo que yo le llamo Plan de generosidad Dile a tu vecino Generosidad Porque este año Queremos marcar Un cambio El año pasado Pudimos ir A lo que Le llamamos El Shalamar Complex Un lugar Donde Dios Puso nuestros corazones Donde A mí Edina Se nos llenó La lágrima Los ojos A ver niños Comiendo hot dogs Que les regalábamos Y que nos daban Las gracias Por llegar a su comunidad A pasar tiempo Con ellos Y Dios puso En nuestro corazón Que este 2018 No vamos a hacer Las cosas Que hicimos en el 2017 Vamos a hacer cosas Más Y mejores Alguien dígame Conmigo Y queremos aprender A hacer una iglesia Generosa Se recuerda La palabra Que Dios le dio Le dio a Abraham Le dijo Te bendeciré Y tú serás De bendición El propósito De Sanction Español Nunca es simplemente Recibir las bendiciones Porque de eso No se trata El propósito Es de recibir Y de dar más De lo que recibimos Porque dice la palabra Que es mejor Dar Que recibir Y al dar más Nos creemos Que Dios también Va a cumplir Y va a darnos Lo que necesitamos Pero este año 2018 Queremos dar más ¿Cómo? En tres formas Bien sencillas En compromiso En ayudar Y en mejorar Déjame hablarte De la primera cosa El compromiso Que este año Tú puedas comprometerte En tu generosidad Cada mes Cada semana Sin pensar dos veces En lo que tú necesitas Dios va a cumplir Su palabra en tu vida El compromiso Es el primer paso Hacia la bendición Escribe eso En esta mañana El compromiso Es el primer paso Hacia la bendición Cuando tú te comprometes Con Dios Estás Te estás poniendo En la posición correcta Para recibir De las bendiciones Del Padre Alguien diga Amén conmigo En esta mañana Entonces el compromiso El comprometerte Con lo que tú tienes Aquí en esta casa A lo mejor No pueden ser Recursos financieros Pero a lo mejor Puedes donar De tu tiempo A lo mejor Puedes donar De tu talento A lo mejor Puedes donar De tus habilidades Aquí en esta casa Como decimos Pastor Carlos Aquí tomamos El quien sea Ser usado por Dios Amén Y creemos Que Dios va a usar Tu vida Entonces quiero animarte Que te comprometas Este año Porque hay grandes metas Y cosas que Dios Ha puesto nuestro corazón Y es el segundo En ayudar Queremos este año 2018 Ayudar Mucho más Que lo que hemos hecho En los previos Dos años Aquí en The Sanction Español Hay varias formas Que vamos a lograr esto Es de lo siguiente Regresar a los Complexes Como Shalamar Complex Diferentes comunidades Aquí en Costa Mesa Que tienen necesidad También poder donar Comida A personas Como ancianos Aquí ya se nos acerca El día de Thanksgiving Como vamos a donar Comidas a ancianos Les voy a decir esto Si nunca ha ido Es una experiencia increíble Les animo Inscríbanse El miércoles El domingo Inscríbanse A ir a regalar comidas A gente anciana Gente que no tiene familia Gente que les ha olvidado Gente que simplemente Los dejan en una casa Y se olviden de ellos No hay mejor cosa En esta vida Que poder ir a visitarles Y darles de comer Y cumplir lo que dice La palabra de Dios Porque tuve hambre Y tú me diste de comer Alguien diga amén Conmigo en esta mañana Amén Vamos dale fuerte El aplauso El Rey de Reyes Queremos ayudar A las personas Con hambre Con necesidades También en este año Queremos poder ayudar A misioneros Y a personas Que están haciendo Un cambio En esta vida Con todo lo que sucedió En los terremotos Y los huracanes Pude contactarme Con varios pastores Y varias personas Y grandes organizaciones Que realmente Están marcando Una diferencia Entonces dos veces Este año 2018 Vamos a dedicar Dos servicios Nuestros recursos Para ir a bendecir Esas personas Alguien diga amén Bendecir sus organizaciones Y creemos Que Dios Va a hacer Un gran cambio En esas ciudades Y lugares Tal como la ciudad De México Tal como en Costa Rica Tal como ahorita En Guatemala También en Belize También me conecté Con un pastor En Chile Otro pastor Que está ahorita Trabajando muy duro En Venezuela Usted puede imaginarse Ser un pastor En Venezuela Ahorita En Cuba Y creemos Que este año Dios va a hacer Grandes cosas Y poderosas Y para terminar En Puerto Rico Onde ahorita Están reconstruyendo Queremos bendecir A estos hombres Y mujeres Que están siendo Usados por Dios Con nuestros recursos Nuestro propósito Este año Es ser más generosos Que nunca Te digo en este día Si este año 2018 Si tú te comprometes A ser más generoso Tú vas a ser más bendecido Yo lo creo Con todo mi corazón Comprometete Ayudar Y lo tercero Mejorar Queremos cada año Mejorar en nuestros sistemas Mejorar en nuestras Cosas técnicas Y mejorar Lo que nosotros tenemos Usted sabe que dos reuniones Necesitan más cosas Para poder hacerlo Posible Tal como es Electricidad Como cosas que necesitamos En el lobby Café Cosas técnicas Todo eso demanda Un poco de los recursos Pero yo creo Que aquí de este lugar Vamos a seguir haciéndolo Si lo hemos hecho hasta ahora En 2018 Lo vamos a hacer lo doble Alguien lo cree conmigo En esta mañana Dale fuerte el aplauso A Rey de Reyes Amén Entonces Quiero animarte A ser generosos Vamos a mejorar En nuestras áreas técnicas Una de las áreas Que queremos mejorar Para empezar es Necesitamos nuevas cámaras En este auditorio Queremos comprar nuevas cámaras Ahorita nomás Estamos trabajando Con una cámara Y queremos mejorar Lo que es nuestra Transmisión en vivo ¿Cuántos se gozan Al saber que transmitimos Nuestras reuniones en vivo? ¿Cuántos de ustedes Han visto nuestras transmisiones En vivo? A lo mejor durante la semana Amén Queremos mejorar Y una de las formas Que necesitamos hacerlo Es necesitamos comprar cámaras Y mínimo serían Dos, tres cámaras Y queremos hacerlo No quiero ponerte Esa responsabilidad Eso lo vamos a hacer todos Dios nos va a usar a todos Para poder llevar esto a cargo Y vamos a seguir expandiendo El reino de los cielos Entonces 2018 Vamos a ser más generosos Ya voy terminando Lo siguiente es que quiero Anunciar con ustedes Vamos a hacer noches De alabanza Y adoración Y de ayuno Amén Alguien diga amén Conmigo en este día Amén Alabanza A exaltar a Dios Y a realmente dejar Que su presencia Llene este lugar Entonces noches De alabanza Adoración Ayuno Van a ser noches Increíbles No te lo pierdas Cuando anunciemos El primero Ponte listo Invita a tus familiares Amigos Buena música Un buen tiempo En la palabra de Dios Y vamos a seguir adelante Esos son parte De nuestros eventos Especiales Por venir Y por a terminar El 27 de enero Vamos a hacer algo Que nunca se ha hecho En The Saints En español Vamos a hacer algo Por primera vez Un día solo Le llamamos Nuestra conferencia De amor Y esperanza Podemos dar un fuerte Aplauso a Dios Por ello Amén Amén Esto será el 27 de enero Todo el día Van a ya empezar A escuchar los comerciales Y toda la promoción Bien pronto El 27 de enero El último sábado de enero Va a ser una conferencia De un solo día De lo que es amor Y esperanza El punto de la conferencia Es dar a conocer Formas en como nosotros Podemos mejorar A servir En nuestro llamado Y en nuestra comunidad Alguien diga Amén conmigo en este día Y vamos a poder aprender A realmente hacer Amor y esperanza Para una comunidad Y para un mundo Que necesita ayuda Entonces esta conferencia Increíble Un costo bien bajo Va a ser bien hermoso Vamos a tener aquí Lo que es la banda Amor y esperanza Con Nick Aguero Y con todos sus amigos Familiares Vamos también a tener Nuestra casa Nuestra banda De la casa Aquí de Sanction Español Va a estar dirigiendo Alabanza Adoración también Su servidor Va a estar traiendo Una palabra Vamos a tener Unos invitados especiales Ya van a empezar A escuchar esto En las promociones Muy pronto aquí En las semanas que vienen Entonces te animo Esto va a ser algo Para que lo anotes En tu calendario Conferencia Amor y esperanza 2018 El 27 de enero Vamos a gozarnos Va a ser un día Fenomenal Lleno de la casa de Dios Y les voy a decir algo Este lugar se va a llenar Repleto Alguien lo cree conmigo En esta mañana Amén Vamos a gozarnos En la casa de Dios Vamos fuerte El aplauso El Rey de Reyes Entonces Es un buen día Para poder servir También Si tú siempre Has querido ser Un voluntario En un evento Ese es un evento Para poder inscribirte Y hacerte un voluntario En este lugar Buena iglesia La visión Para el 2018 Escríbala Anótala Y corre con ella Creemos que este año Va a ser nuestro mejor año Que Dios va a cumplir Su palabra Y su propósito Voy a pedirle Pastor Carlos Pastor que pasen Acá rápidamente Conmigo Ahora yo quiero Ponerlo en tus manos Un segundo Y es Y preguntarte ¿Qué es lo que Dios Ha puesto en tu año Para 2018? ¿Qué es lo que Dios What has God Put in your heart For 2018? ¿Qué es lo que Dios Ha puesto en tu corazón? ¿Qué quieres lograr? What do you want to Accomplish this year In 2018? ¿Qué es lo que tú Quieres lograr Este año 2018? What do you want To accomplish this year? What are your dreams? ¿Cuáles son tus sueños Este año? ¿Cuáles son los sueños Y los anhelos Que Dios ha puesto En tu corazón? Porque creemos Que juntos Como iglesia We believe that Together as a church We can pray with you Podemos orar contigo Y pedir que Dios Cumpla su propósito And ask that God Fulfill his purpose In your life Y verte And see you blessed Verte bendecido En cada área Área y aspecto De tu vida In every area In every aspect Of your life Verte bendecido Lo único Lo único que tú Tienes que hacer Es entrar en la visión The only thing you have to do Is just step into the vision Creer en lo que Dios Tiene para tu vida Tu corazón Entonces yo quiero Hacerte un reto En esta mañana Yo creo que tú Anotes ahí En tu papel En tu celular Ahí en un lugar Anota tres cosas Que tú deseas Que en este año 2018 Que Dios haga Vamos quiero darte un minuto What are three things I want you to write down On a piece of paper On your cell phone somewhere What are three things That you want God To do for you this 2018 Cuáles son tres cosas Que tú quieres que Dios Haga por ti En este año 2018 Lo mejor es comprar una casa Maybe it's buy a house Lo mejor es comprar un carro nuevo Maybe it's a new car Lo mejor es tener Un mejor matrimonio Maybe it's to have A better marriage Lo mejor es que Dios Tende un hijo Maybe it's a God To give you a child Put it in prayer Vamos a poner una oración Y creemos que juntos Este 2018 va a ser Nuestro mejor año Vamos a crecer En espíritu y en número We're going to grow In spirit And in numbers Veremos que Dios Cumplirá su propósito En nuestras vidas We will see That God will fulfill His purpose In our lives Entonces en este día Te animo Te reto I challenge you this morning To believe in God Te reto a creerle a Dios Que este 2018 No va a ser igual Que tú verás La gloria De Dios Mientras que tú Terminas de escribir ello Queremos tomar un segundo Para darle las gracias Por el domingo pasado Nos sentimos Los tres Los pastores más Bendecidos Y afortunados De todo el planeta Gracias por todos Los detalles Gracias por todas Las tarjetas Han podido leer Las tarjetas Gracias por todas Las tarjetas Gracias por todas Las notas Nos bendicen Me hicieron llorar Personalmente Gracias por todas Las tarjetitas Todas las notas Que bendición En mi vida Gracias por Doin' that Gracias por All the notes Gracias por Bendecirnos Gracias por Ayudarnos Y gracias por Creer en nosotros En los tres Amigos que tienen Acá frente Amen The three Amigos Gracias por Believing En us Gracias por Creer en nosotros Te voy a pedirte Que te pongas Sobre tus pies Conmigo en esta Mañana Y Pastor Carlos Hoy va a orar Por la visión De la iglesia Él va a orar Por lo que Dios va a hacer En este lugar Por lo que Dios va a hacer En la iglesia Y como Dios Se va a mover Pastor Art Va a orar Por la generosidad De la iglesia Que este año Tú vas a ser Bendecido Tanto como la iglesia Tú vas a ser Bendecido Y yo voy a terminar Orando por tu visión Tus deseos Tus propósitos Lo que Dios Ha puesto en tu corazón Vamos a ser juntos Creyendo que Dios Va a cumplir su palabra ¿Cuántos están listos Con nosotros esta mañana? Amén Levanta tus manos A los cielos Vamos a orar Un momento Aleluya Con tus manos levantadas Padre Te damos gracias En el nombre De Jesús Señor Gracias Señor Por tu palabra Señor Por lo que Tú has hablado Hoy en nuestros Corazones Padre Lo escribo yo Señor En las tablas De mi corazón Señor Para que quede Marcado Padre Esta visión Padre Para que podamos Correr Señor Con aquel Que la ha escrito Padre Te damos gracias En el nombre De Jesús Por la visión De esta casa Por nuestros pastores Padre Padre Porque sabemos Nos vas a abandonar Y vas a seguir Delante de nosotros Señor Para todos estos planes Y te pedimos Padre En el nombre De Jesús Que cada reunión Que cada Cada servicio Que cada plan especial Señor Para este 2018 Tú ya estás Tú ya estás Enfrente de nosotros Peleando Limpiando El camino Señor Tratando Señor Removiendo Todas estas Cosas que no Van a hacer De conveniencia Para nosotros Tú las estás Removiendo Tú estás Peleando Por nosotros La batalla Padre Te damos Gracias Señor Por las cosas Que vas a hacer Señor En cada vida Señor Declaramos Que los grupos Señor Van a ser Establecidos Van a ser Establecidos Como tribus En toda la ciudad En toda Orange County Señor Declarando Padre En el nombre De Jesús Tu reino Tu nombre Y declarando Señor Que el territorio Es de Cristo Jesús Y gracias Señor Porque tú Quieres Usar Esta iglesia Para establecer Tu reino En Orange County Padre En Los Ángeles Señor Te damos Gracias Padre En el nombre De Cristo Jesús Y nos preparamos Señor Para este año Que viene Señor Y sabemos Señor Confiamos En ti Padre Porque tú Eres Evanescer Gracias Padre En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Señor La palabra Es semilla Señor Semilla Señor Y queremos Dar Semilla Señor A su reino Señor Todo empieza Señor Con la semilla Señor Y queremos Dar Señor Estar fiel No le importa Señor La cuenta Del banco No le importa Señor La bolsa No le importa Señor El trabajo La posesión Que tenemos Señor Queremos ser justo Y fiel En esta vida Señor Y queremos dar Y dar Y dar Queremos mejorar Antes En 2018 Queremos hacer Más Y más Y más Que es posible Señor Y hoy El pastor Está hablando De compromiso Un pacto Señor Y yo Yo pido Señor Que cada Nosotros Uno de Nosotros Podemos Hacer un pacto Hoy Antes de Dormirse Que podemos Dar En este Año Señor No de Diezmo De ofrenda Señor Totalmente Señor Y gracias Señor Que tú vas A hacer Todo Que es Posible Señor No le Importan Las deudas Vas A eliminar Señor Las deudas Que tenemos Señor En la vida Señor Tú vas A ayudarnos Tener Conocimiento Ententimiento Señor De tener Balancia En nuestras Finances Señor Y no vamos A estar Como víctimas Señor Del banco De los Carta de crédito Señor Vamos a estar Fiel En el reino De Dios Señor Tú dices Señor Buscas El reino De Dios Y todo Vamos A tener Nada Me faltará Señor Entonces Hoy Señor Yo pido Señor Que cada Uno de Nosotros Señor Podemos Alcanzar La montaña Podemos Subir La montaña Podemos Caminar Correr Señor No le Importa Porque tú Eres Sanador Señor Tú puedes Sanar Nuestras Finanzas Señor Y creemos En ti Confiamos En ti Señor Aleluya En este Momento Señor El mundo Está hablando De un plan De ingresos Pero tenemos El plan Mejor Que se llama El reino De Dios Y vamos Confiar En Jesucristo El Espíritu Santo Y Dios Maravilloso En el nombre De Cristo Jesús Y todos Decimos Amén Ahora levanta Tus manos Padre Hoy yo Bendigo A cada Uno De tus Higos Señor Padre Este Año Dios Han puesto Metas Han puesto Sueños Delante De ti Padre Tú Conoces Estos Deseos Padre Yo declaro Una casa A aquellos Que han Pedido Casa Declaro Carro A aquellos Pedido Carro Declaro Papeles A aquellos Que han Pedido Papeles Declaro Señor Trabajos A los Que han Pedido Trabajos Declaro Familias A los Hijos Padre Bendición Sanidad Señor Amado Cambios En sus Vidas Declaro Que este Año Padre Tú Los Usas En el Ministerio Que Tú Los Usas En Esta Casa Declaro Padre Que Tú Cumples Tus Propósitos Sus Anhelos Sus Deseos En Cada Y Una De Sus Vidas Padre Declaro Que Ninguna Arma Forjada Prosperará Que Ellos Verán Tu Gloria Y Tu Majestad Obrará En Cada Área Aspecto De Sus Vidas Padre Tú Usarás Sus Corazones Gracias Dios Porque 2018 Será Nuestro Mejor Año Padre En La Iglesia En Nuestra Generosidad En Nuestras Vidas Personales Veremos Tu Gloria Y Tu Majestad Obrará En Nuestros Corazones Te Amamos Y Te Exaltamos En El Poderoso Nombre De Jesús Al Diga Amén Amén Vamos fuerte El aplauso Rey De Reyes Amén